Sí, quería retomar algo que habías dicho Hugo con respecto a lo que es el tema de la prevención, a los violentos y demás. Se consiguió la ley, modificar la ley de femicidio con prisión perpetua para el femicida y ni siquiera eso tampoco hizo que bajara el número de femicidios. Entonces, ¿desde dónde atacar esa situación? Ahora salió la ley Micaela. También. Bien, vos fijate en primer lugar que la ley 26.485, que tendría que ser el INAN, quien vaya detrás de esa ley controlando que realmente se cumpla, no lo hace. Hay provincias que están adheridas a la ley en todo su conjunto y hay otras que están adheridas a un pedacito de la ley. Pero no te olvides que nosotros el sistema que tenemos es un sistema viejo, retrógrado, donde queda en mano de una sola persona, que es el juez, y tiene el poder de decidir, de hacer y deshacer qué es lo que va a pasar con la vida de tu víctima. Hasta que no tengamos una policía judicial que trabaje lejos de lo que es la policía convencional y que se dedique pura y exclusivamente a la parte investigativa de lo que es un femicidio, donde no tengamos juicios por jurado, donde no quede todo en mano de una sola persona, que se basa por un libro frío que es el Código Procesal Penal, que a su vez es interpretativo, no es ni blanco ni negro, ella como doctora lo debe saber mejor que yo, sino que tiene sus grises, su espacio nulo, donde por ahí se puede meter, hasta que no dejemos que todo esto no quede en mano de una sola persona, en la decisión de una sola persona, que tengamos personal calificado y que trabaje como tiene que trabajar y que se dedique pura y exclusivamente a eso, y es muy difícil, muy difícil tener una sociedad que pueda actuar como corresponde, porque hoy lamentablemente los psicópatas como los delincuentes ya saben más de leyes que un abogado, ellos ya saben el lado oscuro de la ley y saben cómo escaparse por la tangente, y bueno, y los ciudadanos, las víctimas y toda la sociedad en su conjunto, pagan las consecuencias. Y acá estaría el rol fundamental del Estado en asignar recursos sobre todo, porque el Estado, sí, puede hacer un montón de cosas, pero si no se asignan los recursos, las partidas presupuestarias para implementar determinadas políticas, este podría ser un caso. Hay muchísimas órdenes de restricción, perimetrales y demás. Pero no hay quien la controle. Pero no hay quien controle esa cantidad de resoluciones que hay que impedir a tal persona llegue a determinado domicilio. Aparte, ¿cuántas presiones domiciliares hay y son violadas? Constantemente. Constantemente, y vos lo sabés mejor que yo, que está en los medios, y sin embargo nadie controla. No pasa nada. Y si controlan, llaman por teléfono, o le avisan primero en muchos de los casos, entonces así no vamos a avanzar. En un momento, Hugo, se había hablado de un dispositivo, tobillera electrónica y demás, con uno la víctima y victimario. ¿En qué quedó todo eso? En anuncios únicamente. En marketing. Igual que botón de pánico, no hay. Yo estoy en contacto permanente con la subsecretaría política de género, como así con el área de la mujer. Botón de pánico no hay. Y después tenés la realidad. La víctima puso un botón de pánico y tiene una demora entre 20 a 40 minutos para que te llegue un comando. En ese aspecto. Ahora sí, vos lo vas a ver en los patrulleros, en las avenidas, con balizas, tirando luces por todos lados, que vos venís manejando y te dejan ciego. Pero en los barrios, dentro de las... De qué cosa van, van rápido o no, van al lugar o no, es complejo. Es decir, no le echo la culpa al pobre policía, que es un trabajador más del Estado, ¿me entiendes? Seguro. Pero quien está a la cabeza, quien dirige, de la misma forma que lo sabemos nosotros, que somos los ciudadanos comunes y corrientes, yo creo que ellos lo deben saber. Mucho más. Si vos sabés que te apretaste un botón de pánico, hay una emergencia. Es decir, te voy a llamar por teléfono, pero antes de llamarte, ya te estoy mandando primero el patrullero. Claro. Porque cuando llegó el patrullero, lamentablemente lo que encuentra es sangre. Es tarde. Sí, lamentablemente, bueno, y hace muy poquitos días tuvimos un caso que se activó el botón de pánico de la chica de Buenos Aires, de Pompeya, y bueno, y donde la encontraron, ¿no? Realmente fue terrible. Sí, sí. Entonces, pero bueno, siempre hablamos del Estado, de los que tienen que hacer, de cómo, bueno, que se sienten, que realmente se haga. Si ciudadanos de a pie podemos hacer una campaña, pulmón, pudimos realmente tener referentes en todo el país, es porque realmente tuvimos ganas y seguimos con las ganas y con la energía de seguir. Así que, bueno, no es imposible. No. Fue algo inédito lo que hicimos, nos dicen todos. Sí. No estamos felices por lo inédito, estamos felices porque queremos concientizar. Y por suerte pensamos en que toda Argentina se tiene que abrazar a través de algo positivo. Esto y muchas cosas más. Sí. Esa es un poco la idea. Bueno, y también la sociedad, ¿no? Cuando ve una actitud en alguna persona que no corresponde, también tratar de, digamos, aconsejar. No sé si, bueno, tratar de poner un límite. Esa es la manera de concientizar. Una colaboradora de Punta Alta en uno de los chats nos decía, nuestro espíritu de grupo es dejar de pensar en uno para empezar a pensar en nosotros, ¿no? Y creo que es la única manera para que avancemos, para que evolucionemos. Sí. En esto nosotros participamos y pedimos la participación de todos los actores. Estados, asociaciones, como te decía, sindicatos, a ver, ciudadanos de a pie como nosotros, compañeros militantes, grupos de amigos. Y bueno, de a poquito se va sumando. Hoy a la mañana temprano, por Facebook, una chica que no conocemos dijo, me quiero sumar. Y esto es lo importante, armar esto, armar una red de personas con compromiso, de personas responsables, que tengan ganas de mirar al prójimo, que tengan ganas de aportar un granito de arena para que esto mejore. Y que podamos de alguna forma erradicar todo tipo de violencia. Bien. Creo que hay que terminar con la cultura de no te metas. Exacto. Llegó el momento de involucrarse. Claro, claro, totalmente, totalmente. Por último, sí, eso es muy importante porque generalmente la gente dice, uy, y si me meto a lo mejor la ligo yo. Me llaman a declarar, decimos, la justicia, viste, te entrega con nombre, apellido, dirección, DNI. Claro, sí. Y el violento está dos días preso con mucha suerte y lo largaron. Y vos no sabés. Y sí. Por lo general es muy difícil, pero vos no sabés que si te puede... Sí, sí. Digamos que en esos casos la justicia tendría que tener un tratamiento más, digamos, cuidadoso con los testigos que voluntariamente por ahí se acercan a aportar datos en estos casos. O quien actúa, vos viste que muchas de las veces vos vas a la calle y quien no se cruzó en la calle en una situación de violencia donde un hombre le empieza a gritar a una mujer o más de una vez. Ha visto que le está pegando. Sí. Y que se dan vuelta y siguen de largo, ¿no? Claro. Creo que llegó el momento de comprometerse. Por lo menos si te da miedo meterte, llama al 911, da alguna señal de alerta a alguien que pueda venir a auxiliar. Pegá un grito, que se sume gente. Claro. Espantalo y tratá de contener a la víctima. Sí, porque esa situación puede empezar en un golpe de puño y puede terminar en una tragedia. Un desastre. Hoy en día sí. Lamentablemente hoy en día es así. Es importante. Y bueno, en Buenos Aires imagínate que es el lugar donde todos estamos apurados lo que pasa, ¿no? Yo creo que ya estamos perdiendo la sensibilidad, ¿no? Claro. Eso es lo que... Uno va a veces ni ve lo que pasa alrededor. No sabe de lo que te pasa. Eso es cierto. Por eso en eso apelamos al compromiso, a la solidaridad. Esto es entre todos, si no nos va a costar. Sí, si no se va a ir, digamos, empeorando las cifras. No olvidemos que cada madre muerta son uno o dos chicos, por lo general, que se quedan sin mamá y al desamparo. Totalmente. Porque la ley Brisa salió. Sí. La ley Brisa la cobran cinco criaturas hasta ahora. Hasta ayer estaba el link en el ANSES para entrar a la ley Brisa para pedir turno. Hoy ya no está. Es una ley nacional. ¿Cómo no está? No está. Entra a la página del ANSES y fíjate si está el link para entrar a la ley Brisa. Nos tienen desde hoy, a mañana, a pasado. Bueno, eso es grave. Pero únicamente hasta ahora le están cobrando cinco criaturas. Lo demás no, inclusive uno de los casos que son dos hermanitos, uno lo cobra y el otro no. Seleccionan quién va a cobrar y quiénes no. Bueno, aclaremos que la ley Brisa es la ley que salió hace muy poco tiempo, que se aprobó, en la cual las víctimas de femicidio, los hijos de las mujeres víctimas de femicidio, reciben una ayuda económica, una asignación por parte del Estado. Equivalente a una jubilación mínima. Bueno, no lo están cobrando. Habrá que ver qué pasa con eso. No lo están cobrando. Teóricamente esa ley fue presentada ante los familiares que componemos la agrupación atravesada por el femicidio, diciéndonos que de hoy para mañana, de hoy para mañana, de hoy para mañana, a la fecha que estamos, y ya de esto hace dos meses, cinco criaturas no más están cobrando. Lo demás, y estamos hablando de un promedio de 270 víctimas por año. Por año. Ponerle por dos criaturas un ejemplo para cuántos chicos al año quedan al desamparo, sin la madre, sin el padre, porque el padre va a parar preso, a cargo de una persona, y sin ningún tipo de ayuda económica para que ese chico tenga el puchero en la mesa y tenga un estudio. Para que pueda ser el día de mañana alguien, tener una carrera y saber defenderse por sus propios medios. Bueno, el Estado no lo ve, no lo quiere ver. Por eso te digo que es cómplice, porque ellos saben cuáles son las necesidades. Cuando hablamos de la ley Micaela, quien no la cumpla va a tener una falta grave, va a ser considerada una falta grave. En ningún momento se dijo qué significa la falta grave. Ni cuánto tiempo tienen para hacer esa capacitación. Bueno, la ley Micaela tiene que ver con la capacitación que tienen que recibir todos los funcionarios del Estado en sus distintos niveles sobre violencia de género. Claro, pero no establece de acá a dos meses, ni siquiera te da el tiempo. No establece ni el tiempo, ni cuáles son las faltas graves, ni nada. Ni qué es una falta grave. Por lo tanto, ahí ya tenemos un gris también dentro de una ley. Es decir, hacemos todas leyes interpretativas y con gris. Todos esos huecos que quedan en la ley siempre se usan a beneficio de que no las cumples. Exactamente. Es terrible, ¿no? Es terrible. Porque, a ver, nosotros como un grupo de personas, un grupo de compañeros, un grupo de amigos, hemos presentado proyectos en las cámaras, ¿no? Porque, bueno, no te lo conté, que previo a todo esto lo presentamos en cámaras de diputados de la Nación, de la provincia, legislatura porteña, e intentamos aportar este granito de arena y quien lo tiene que hacer hace grises. Entonces, una cuestión que no debe ser. Que hablamos de que un Estado participativo, es muy triste pensar en un Estado cómplice. Realmente es tristísimo. Sí, sí. Porque nos hace pensar en un futuro negativo de cómo vamos a mejorar, ¿no? Así que, ojalá que con todo esto, nosotros siempre lo digo abiertamente, lo decimos y lo manifestamos en todas las redes sociales, porque, bueno, hay un Instagram y un Facebook de aquí te cuidamos. Estamos todos, porque el equipo de autores, a disposición de realmente quién quiera charlar, quién quiera traer sugerencias, porque la idea es enriquecernos. La idea es seguir sumando. Eso es lo que queremos hacer a través de esto, ¿no? Y, bueno, que se siga sumando colaboradores y vecinos y amigos y políticos. Eso también lo necesitamos. Claro. Y políticos. Eso es muy importante. Sí, sí. Por último, les quería preguntar, y ya, bueno, para cerrar, porque hemos tocado todos los temas. ¿Cómo ven el tratamiento mediático de los casos de violencia de género, de femicidios? Yo a veces pienso que por ahí es contraproducente, por ahí, dar la información de los femicidios, porque pasa, en general, puede ser que ocurra, como en los casos de suicidio, lo que surta un efecto contagio. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo, es un tema que venimos planteándonos entre como grupo. Pero, a ver, es negativo siempre y cuando vos comentes el modo operandi de la víctima, porque ahí es donde el otro aprende. Lo malo se aprende rápido, lo bueno no. Bueno, es negativo contar el morbo de la situación, pero es malísimo ocultar la información. Es decir, yo creo que si, lamentablemente, hoy tenemos una cifra de 16, 19, porque hay muchos que están en etapa investigativa y no se saben si son femicidios o no, el pueblo tiene que saberlo, el pueblo tiene que ser consciente de lo que está pasando en nuestro país. No se puede ocultar, porque el ocultar es parte de la mentira. Entonces, de ahí se toma el Estado para decir, está todo bien, acá no pasa nada, y siguen matando mujeres. Entonces, creo que el rol de ustedes es extremadamente importante. Por supuesto, hay periodistas y periodistas, y las notas, vos lo sabés como profesional mejor que yo, hay formas y formas de cómo presentarla. Sin duda. No es lo mismo que yo presente, diga, lamentablemente, en la ciudad X, hubo un femicidio, fallecía una chica tanto, etcétera, etcétera, que te muestre la foto de la chica toda ensangrentada en la pantalla. Que no solo es el morbo, sino que a la familia la está matando, porque a muchas de las familias esa información no les llega, y si les llega, les llegará, bueno, al querellante, si tiene plata para tener un abogado, porque los abogados del Estado dejan mucho que desear, en el acompañamiento de los familiares de víctimas de femicidio. Y, viste, pero, o que no se enteraron y de repente te ven en la pantalla, el familiar, en ese estado, es feo. Por eso, yo creo que el secreto está en cómo lo presente, pero no ocultar. Porque el ocultar, vos decís, igual que los suicidios, los suicidios no salen a los medios. A ver, yo quisiera que salgan, es decir, porque yo no sé si el suicidio, al no salir en los medios, muchos de los suicidios no se investigan. ¿Qué pasa? Se caratulan como suicidio, se ponen en una carpeta, se cierran y van a un archivo. Y si ese suicidio fue inducido, y si esa persona fue suicidada, la investigación quedó por la mitad. Y a mí, ¿quién me garantiza que realmente eso sea suicidio? Y no te olvides que un suicidio, una investigación, una pericia, tiene costo para el estado. Y el estado lo que quiere es recortar. ¿Por qué? Porque necesita dinero para las personas del estado que cobran sueldos abultados. Entonces, todo lo que podamos recortar, lo vamos a recortar porque necesitamos pagarle a la gente del estado, y cuando hablo del estado me refiero al Poder Judicial, que cobran unos sueldazos. Entonces necesitamos la plata para asegurar los sueldos de ellos. Ellos tienen que asegurarse primero el sueldo. Entonces, suicidio. Listo. Si la familia no tiene plata para pagar un perito, y estamos hablando de cualquier peritaje, creo que oscila entre 200 y 250 mil pesos, para poder reabrir la causa, porque no queda cerrada, queda archivada, que es una forma decorosa de decirte, bueno, lo lamento hasta acá. Sí, caso cerrado. Caso cerrado. No tiene forma de cómo reabrir una causa. ¿Y cómo hace esa familia que lamentablemente que es de condición humilde para poder reabrir la causa, para poder demostrarle a la justicia que en vez de un suicidio fue un femicidio, o que no se suicidó, sino que se la mataron? Entonces, si no toma estado público, lamentablemente queda en el olvido. Si no toma estado público, no avanza. Una visión esperanzadora, ¿no? Con respecto a lo que él dice. Yo creo que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en pensar que, bueno, que vamos a investigar, de que cada vez hay jueces también con esta mirada de género y amplia y más comprometidos, porque realmente eso se ve, que realmente se están interiorizando más, se están acercando. De hecho, Beatriz, en los más de Zamora, integra una mesa de jueces, que eso es importantísimo. Yo creo que de a poco esto va teniendo esta mirada. Claro, compañera. Pero bueno, hay mucho más para hacer. Pero esa mirada, vamos a decirle, buena, ¿no? Le pongo esa mirada, como lo dije recién, esperanzadora, de alguna manera creo que está. Falta mucho, pero algo de a poquito vamos teniendo. Tratemos de pensar así. Y vos decías, yo te decía, la comunicación es un arte. Sí. Entonces, lo bueno del periodismo es que sepan usar ese arte. Y realmente, el arte del periodismo, yo siempre celebro el buen periodismo, ¿no? Hay que informar. No nos pueden cerrar los ojos, porque ya sería terrible, ya sería terrible. pero la idea justamente es esa forma y las formas, que también lo hablábamos, ¿no? Las formas. Hacer hincapié en la forma de comunicar y no buscar el show mediático, sino buscarle la otra vuelta. Eso es violencia. Claro. Eso, eso, yo tengo muchos amigos periodistas del exterior, argentinos también, que ven y que charlamos siempre con respecto a qué pasa en determinados medios. Tenemos que tener seriedad en eso. Tenemos que empezar a hacer lo que fuimos en algún momento. Cuidar el vocabulario, cuidar un montón de cuestiones, en todo aspecto. No es porque queda moderno. Nadie se va a asustar con una mala palabra, pero a veces maldicha genera una actitud violenta hacia el otro y no genera el rapor que tiene que generar una comunicación, como lo dije ayer, afectiva y efectiva. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Que bueno, los esperamos a todos el día jueves. ¿Cuándo va a ser la presentación? A las 11 de la mañana, previo a hacer, vamos a hacer la presentación formal por mesa de entradas. Después, bueno, vamos a charlar con todo el que se acerque, bueno, que nos encantaría que sean todos los bloques, todos los concejales, bueno, la gente de la Intendencia. Yo personalmente no los conozco, pero bueno, va a ser un placer poder charlar allí un poquito de toda esta temática y que bueno, Rosario se sume a la brevedad a esta campaña internacional de concientización y prevención de violencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Sandra del Áquila y Hugo Capacio por esta entrevista y bueno, por aportar esto a la ciudad, ¿no? Y tal vez a la provincia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos hasta una próxima emisión de Conclusión TV. Muchas gracias.